de esta región de los ríos en el 957 de la FM y por supuesto también a través de nuestras redes sociales CQ Valdivia. Vamos a conversar con el gerente propietario de la empresa Enerboch que ejecuta el proyecto de mini central de pasada Mañío para la generación de energía eléctrica de un Bautista Bosch, lo tenemos ya ahí en línea. ¿Cómo está Bautista? Buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, muchas gracias por recibirnos y gracias por resolver los problemas técnicos. Sí, en estos tiempos complicados muchas veces la comunicación online, las redes, etc. Uno ha ido aprendiendo en el camino toda esta tecnología. Así es. Bueno, queremos saber un poco, para que usted nos entregue detalles de este tema de las energías renovables no convencionales, la importancia de poder avanzar en ellas acá en nuestro país y el mundo frente al tema de la contaminación. Sí, a ver. Primero que nada, quiero contarles quién soy yo, quizás como una pequeña reseña para entender. Yo soy chileno, nací en Chile. Yo soy ingeniero civil, de la Universidad de Chile. Yo me he dedicado toda mi vida al tema eléctrico. He trabajado, tengo 62 años. Ya soy abuelo. Y la verdad es que estos desafíos de estos proyectos generan muchas ganas de hacer crecer Chile. Estos proyectos hacen crecer Chile porque, de alguna manera, nos logramos una independencia energética de no estar comprando ni carbón, ni petróleo, gas. Estas energías, básicamente, vienen del agua. Es el agua que pasa, se capta en una parte del río, se hace pasar a través de una tubería y sale a través de una turbina. El agua es devuelta al río en su misma calidad. Y aprovechamos esa energía. Es una energía potencial, básicamente. Ahora, estos proyectos mini hidro, este es un proyecto mini hidro de 3 megas. Yo creo que es una solución para Chile porque, si nosotros lográramos tener muchas de estas centrales distribuidas a lo largo de Chile, de todo, digamos, desde Curicó, de Santiago para el sur, que es donde hay agua, nosotros no evitaríamos muchos reforzamientos de redes grandes. Por eso es como poco invasivo. La verdad es que la instalación de uno de estos proyectos en un sitio, si uno lo hace bien, no se nota, no se ve. Ahora, en términos de cifras, Bautista, ¿qué ventajas ambientales tiene la generación renovable frente a la que se basa en carburos? A ver, para explicarle a los audientes, entender un poquito el concepto, no la de la matriz energética, pero ese concepto a veces no se entiende mucho, ¿qué es lo que es la matriz energética? La matriz energética son todas las centrales que están instaladas, funcionando en forma simultánea en Chile, en el país, ya sea de agua, eólica, solar, gas, carbón, petróleo. De alguna manera, eso se llama matriz energética, todas las centrales que colaboran para el sistema. Chile necesita el gas, el carbón, no es capaz de producir toda la energía solo con solares, eólicas y agua, tanto presas como de pasada. Necesitamos gas y carbón. Entonces, cuando uno genera un kilowatt más en un sistema hidráulico, lo que hace es que desplaza el gas y el carbón. Tiene prioridad a las centrales de pasada, la eólica y las solares, frente a las que son de hidrocarburos, llámoslo así. Correcto. Entonces, cuando uno logra generar un kilowatt más, lo que hace es que la de hidrocarburos genera un kilowatt menos. Ese menos significa menos CO2 a la atmósfera, significa menos carbón, menos petróleo, menos gas, que se gasta. Chile no produce gas, lo tenemos que comprar. Carbón, tenemos carbón, pero en algunas partes sí lo traemos de afuera, y por supuesto petróleo lo traemos de afuera. Sí. No producen CO2. Claro. También lo que se confunde mucho es la diferencia entre una central de pasada y una basada en embalses, que son tan discutidas en nuestro país. Bueno, a ver, hablamos de Hidroaicén, por ejemplo. Claro. Ese es un megaproyecto con un embalse grande, con una laguna enorme. Aquí en el sector de los ríos, los proyectos grandes, emblemáticos, son en el río San Pedro, con la empresa Colbún, y el grupo Enel, cerca por aquí arriba, cerca del Panguipulli, en el Tume, tiene un proyecto que también lo tiene medio parado. Tengo la impresión de que lo detuvieron por buen tiempo. Ahora, esos son megaproyectos. Esos proyectos son de años de construcción, se movilizan mucha gente, son grandes movimientos de tierra, grandes volúmenes. Efectivamente producen una alteración del sistema. Claro. Sin embargo, estos proyectos que yo hago, están listos en cinco meses, seis meses. Lo que más se demora en el desarrollo de estos proyectos pequeños es la compra de la turbina, que demora un año. Correcto. Entonces uno la compra antes de empezar el proyecto, y cuando ya va a la mitad del plazo de la compra, uno empieza a construir el proyecto. Entonces demora más de seis meses, seis, ocho meses, como máximo. No hay grandes movimientos de tierra, no existen movimientos de tierra. Ahora, las casas de máquinas, para dar un ejemplo de estas mini-hidros, no viene a ser distinto a un galpón de un campo, de estos típicos galpones de campo donde guardan el pasto, guardan la maquinaria, los caballos, los animales. Realmente es un galpón de ese tamaño, no es más que eso. Y hay otro concepto importante de la diferencia entre las de presa y las de pasada. Las de presa, ellos tienen la posibilidad de retener el agua. Correcto. No la van a retener eternamente, pero la pueden retener un día, una semana, un mes, probablemente en las proximidades del verano la retienen más tiempo que el otro. En cambio, las de pasada, es cero posibilidad de retener el agua. Entonces, la verdad es que la única parte donde se ve un cambio en el caudal del río es en el tramo donde está la captación y la restitución. El resto del río, tanto por arriba como por abajo, no logran detectar ningún cambio si está generando o no está generando el proyecto. Correcto. Estamos con Bautista Boch, quien es gerente propietario de la empresa Enerboch, que ejecuta el proyecto de mini-central de pasada Mañío para la generación de energía eléctrica. Cuéntenos un poco, Bautista, de qué se trata este proyecto. Algo nos ha contado ya, pero dónde está emplazado, dónde se quiere desarrollar el proyecto Mañío y por qué el nombre también. Ya. A ver, el proyecto está ubicado en la comuna de Panguipulli. Ya. El río que vamos a captar el agua se llama río Mañío. Es un río que nace de una laguna, una pequeña laguna, Gualalafquén, y de otros afluentes nivales. Es un sector bastante forestal. Bueno, todos los campos que están alrededor son campos forestales. Poco ganado. Ahora, el proyecto mismo está emplazado en un fondo que es particular, se llama el Fundo Los Ñadis, en la cual la captación y la restitución están dentro de esta propiedad. No tocan ninguna otra propiedad de nada. Correcto. Están todas las autorizaciones legales, los permisos hechos. En este momento estamos en una etapa de evaluación ambiental. Esto tiene una declaración de impacto ambiental, la cual está ingresada en el servicio. Hoy día tenemos el tema del COVID-19, por lo tanto tenemos suspendidos los plazos de tramitación de esto, así que estamos esperando que surjan. Ahora, yo quería hablar un poquito de los conceptos, la gente tiene muchos sustos, de repente dicen no a las represas, pero la verdad es que hay miedos, es probable que en algún proyecto se hayan cometido errores que hayan significado algún daño ambiental importante. pero hoy en día el servicio de evaluación ambiental es un servicio potente, tiene una estructura, tiene una serie de organismos, están todos los servicios, qué sé yo, DGA, CONAF, SAG, en fin, hay alrededor de veintitantos servicios en que ellos tienen personal especializado para evaluar este proyecto. Nosotros hacemos, cuando hacemos el estudio de impacto ambiental, la declaración, perdón, lo que hacemos con una pauta que nos entrega el mismo servicio, qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que medir, cómo lo tenemos que colocar, qué tenemos que revisar, etc. Y hacemos un compendio de muchas, alrededor de treinta y cinco, cuarenta, diferentes aspectos que se tienen que revisar. Y estos son incluidos en un libro, bastante grueso, que se entrega a través de internet, se entrega al servicio, y el servicio lo distribuye a todos los subservicios, que lo revisan. Ahora, es complejo el que uno, cuando se compromete a hacer algo, hoy día, sobre todo, y después va la autoridad, y uno comprueba que lo que se comprometió no lo está cumpliendo, eso son multas, son paralizaciones. Nosotros podemos ver hoy día en las noticias, en el proyecto del norte, en las mineras, lo duro que han sido este servicio con ellos. Por lo tanto, uno tiene que tener un compromiso, de decir, oye, yo no me puedo jugar a hacer una inversión y no cumplir lo que estoy comprometiéndome. Claro. Eso para avalar un poco que el servicio es potente, y que tenemos que tener confianza en que lo que hace está correcto. ¿Y cómo lo ven las comunidades aledañas, Bautista, ahí, este proyecto? A ver, ha sido una historia, yo tengo más proyectos, más pequeños, dos pequeños, proyectos de 400 kilos, 600 kilos, de un mega, son dos proyectos pequeñitos. Nunca me había tocado, este primera vez que es de 3 megas, nunca me había tocado relacionarme con las comunidades, tan prontamente antes del proyecto, siempre me había relacionado después del proyecto, pero en este caso, y la verdad es que primero fue complejo porque no conocía cómo se hacía, no lo entendía, pero hoy ya me dediqué yo personalmente a recorrer a las comunidades que están dentro de lo que se llama el área de influencia, el mismo servicio de evaluación ambiental determina, marca, cómo se calcula, cómo se sabe cuáles son las zonas donde están, la central produce influencia. Bueno, dentro de esta zona hay un par de comunidades que yo tengo muy buena relación con ellas. Cercanas a esta área de influencia hay otras comunidades y también me he acercado con ellos a conversarlos, los conozco personalmente, les he entregado, incluso yo hice un folletito con el proyecto, con la descripción del proyecto, con los beneficios, las cosas en contra, y se lo he entregado a cada uno de ellos. Yo diría que en principio fue bastante adverso el tema, pero creo que he ido logrando hacerles ver que este proyecto a ellos los va a beneficiar. Y yo quiero entrar a otro tema. Hoy día, no otro tema de la central, sino que de la misma central. Hoy día tenemos que tener una responsabilidad social. Estos proyectos no pueden ir ligados independientes, solo. Tiene que haber una responsabilidad social. Y yo le he comentado a la gente que está, a las comunidades que están cercanas, por ejemplo, que cómo podríamos yo ayudarlo a ellos. Ahora, yo le dije, yo no soy el Estado, yo soy un empresario pequeñito, en que tengo mis recursos limitados, pero si hacemos con genialidad y cosas, podemos lograr cosas interesantes. Por ejemplo, el sistema va a ocuparse una antena para comunicación de internet. La pone a realcer porque la máquina tiene que tener internet hoy día actualmente es requisito. Entonces le dije yo, bueno, pero si una antena internet, si desviamos de repente un canal hacia una sede de una comunidad y ahí ponemos un par de computadores, tres computadores con internet 24 horas al día sin problemas, sin nada, qué fantástico sería. y yo los voy a ayudar, los voy a ayudar a quienes se puedan educar, los voy a con el internet, ellos van a poder tener información, se van a poder educar, van a poder comprar, hoy día es todo por internet. La conectividad. Es la conectividad y darle esa facilidad. Hoy día, cuando uno revisa todas estas comunidades, se da cuenta que no tienen los recursos, no tienen la forma de resolver esos problemas y uno estando al lado, lo puede hacer. La semana pasada, las comunidades que están dentro de esta influencia, me comentaron, me dijeron, cómo resolvemos el problema, ellos siempre, todas estas comunidades hablan de la ecología, que el río tiene que ser prístimo, que no quieren que lo toque, porque queremos que sea limpio, ya les dije, pero, ¿qué están haciendo ustedes por la limpieza? Y los ayudamos a que tengan un punto limpio. Recién he escuchado una noticia que en la Municipalidad de Valdivia estaba haciendo unos puntos limpios por el sector de Valdivia. Bueno, nosotros le ayudamos a esta comunidad, le hicimos una losita de hormigón, le pusimos unos tambores de colores, donde ellos hoy día están juntando sus basuras recicladas, botillas, vidrios, cartones, latas, etc. Correcto. Yo creo que eso es, y algo también súper importante es cómo ayudamos a que nuestros hijos, me refiero a los hijos de mis comunidades, se pueden desarrollar mejor. El día de mañana tenemos que lograr que ellos sean profesionales, que logren capacitarse, que logren superar su, yo no hablo que superarlo porque pensaría que está mal, sino están mejor que lo que están hoy día. Sí. Bueno, Bautista, en favor al tiempo, vamos a ver cómo va, bueno, en este minuto por el tema de la pandemia también está como todo parado, pero ustedes en definitiva, ¿cómo pueden implementar ya este proyecto? ¿Cómo va el trabajo ahí? A ver, en este momento está todo paralizado, o sea, la declaración de impacto ambiental está paralizada y estamos a la espera de que se resuelva. Ahora, los plazos, se supone que el 20 de septiembre se abre de nuevo, el 21 de septiembre se abre de nuevo el proceso, pero también estoy viendo que Panguipulli estamos teniendo un problema también que está comenzando los casos. Sí, sí. Yo creo que hay que estar atento, es un tiempo difícil y lo que yo creo que hoy día hay que colaborar con la autoridad para resolver los problemas que son inmediatos, que es el tema de la pandemia y ver cómo resolvemos, cómo lo ayudamos. Bautista, ¿y dónde podemos encontrar la gente que nos escucha en la región de los ríos? ¿Dónde se puede encontrar más información sobre esta mini central? ¿Hay algún proyecto en redes sociales donde uno pueda conocer un poco más detalles? No, 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 no lo he levantado a las redes sociales porque la verdad es que yo me tengo, ahí tengo que ser muy transparente con toda la gente que me rodea. Yo en todas estas comunidades que están próximas, incluso en la municipalidad de Panguipulli, yo estaba hablando con algunos concejales, a todos les he entregado toda la información, a todas estas autoridades. Ok, ya. Ellos, ellos tienen, saben cómo contactarme, cómo contactarme conmigo, las comunidades, todos tienen, prefiero, hoy día, a uno lo fundan tan fácil en las redes sociales que levantar algo es complejo también. Claro que sí, claro que sí, un punto negativo. Sí, bueno, vamos a estar a la espera entonces, Bautista, de este proyecto, queremos agradecer este contacto y vamos a ir viendo también cómo se desarrolla, sobre todo ahí con, para que se concrete, tú, es necesario el tema de la energía, sobre todo que este es un proyecto de una energía renovable y eso es un tema no menor, es no convencional también y se necesita avanzar sí o sí en Chile con esto que tenemos a la mano. Bautista Boch, gerente propietario de la empresa Enerboch que ejecuta este proyecto de mini central de Pasada Mañío ahí en la comuna de Panguipulli para la generación de energía eléctrica, muchas gracias por conversar con Radio El Conquistador. Y muchas gracias por darme el tiempo. Muchas gracias. Gracias. Vamos a, alcanzamos a hacer la pausa, ¿no? Ya tenemos listo el contacto con la red sur también del Conquistador. para ya marcar el pulso a la región del Bío Bío, del Ñuble como también a la Araucanía. Nos conectamos luego de la pausa, no se vaya. Gracias. 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 Estoy durmiendo acá en la radio ahora sí que. Está muy bien. Está muy bien. Saludamos a Omar Pincheira también.